El pedalista Alejandro Gómez Díaz fue el ganador absoluto de la segunda fecha del Maratón de Ciclismo de Montaña de la temporada 2014 teniendo como salida y meta la presa del estudiante de Tlalistag de Cabrera. Esta segunda fecha fue muy complicada para los ciclistas pues recorrieron alrededor de 34 kilómetros de ascenso y descenso de caminos empedrados. En dicha justa deportiva los competidores participaron en las categorías Elite, Avanzados, Intermedios, Femenil, Principiantes y Master 30, 40 y 50 donde los novatos sufrieron los embates de la maratón pues terminaron con raspones en las rodillas. Al final los participantes se fueron satisfechos con la competencia pues esta prueba es única en su tipo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes